¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es Assassin's Creed Syndicate y estamos aquí en la secuencia 8 que parece bastante importante puesto que sería la última para acercarnos a... no me acuerdo, a Crow... Crow... al nota central, ¿vale? al malo, de los malos. Y bueno, pues nos falta ya poquito, creo, así que bueno, vamos a ver de qué va esta secuencia 8 y a disfrutarla. El gozo de ser libre. La búsqueda de Crowford, Starric, y el fragmento del Edén continúan su sinuosa trayectoria, mientras que Jacob aún se sorprende porque sus acciones llaman la atención de la mayormente criminal de todo Londres, Mawel Roth. Pues nada, no sé quién es Mawel Roth, la verdad, pero bueno, en fin, juguemos y contemplemos. ¿El líder de los Blighters? Ni se te ocurra. Claro que no. Ese claro que no, no me ha molado. Ese claro que no, no me ha molado. Compañeros inesperados, pues nos pone aquí la primera misión porque no vamos a ir para allá, así que hasta ahora. Bueno, pues nada, ya estamos aquí, me ha costado llegar. Y secuencia de compañeros inesperados. Jacob acepta reunirse con Mawel Roth, el malo malísimo, bueno, el malo malísimo no, perdón. El malo de la banda enemiga, ¿vale? El jefe de la banda enemiga. Así que, bueno, vamos a jugarla. A lo mejor por atrás. Según ella elija. A ver, encuentra la entrada trasera, ¿vale? Pues, 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 uh, ese es el señor. Vale, pero hemos dicho que íbamos a quedar, ¿no? Habla con el portero. Ah, vale, ese es el portero. Pues nada, tenemos que hablar con el portero, pues hablemos con él, ¿no? No hay ningún problema. Hola, señor, no voy a reclutar a nadie, porque no creo que me haga falta. Y vamos a hablar. Vengo a ver al señor Roth. No sé leer. No, gracias. Varias. Ya tengo las mías. Debería estar en el escenario, señor. Por aquí. Vale. Pues nada. En fin, llega hasta Roth. Pues lleguemos, pues. Espérate, que no haya gente malvada. Y nada, vamos a ver, vamos a ver. De momento no hay ninguna complicación. Estamos detrás del escenario. Que yo sepa, detrás. No, no, no. ¡Ueh! Hola. Ya está aquí nuestro invitado. Venga, siéntese. Muy amable, ¿no? Le he estado observando de cerca. Yo no lo probaría. Sus heroicas hazañas en su lucha contra Crawford Starric son admirables. He eliminado a todos y cada uno de sus soldados. ¿No está enfadado? Al contrario. Los imprevistos son la sal de la vida. Pero el señor Starric es otra historia. Todos son órdenes. Es tremendamente aburrido. Uy, lluvia. A lo mejor se hace con el poder, el nota este. Que debe reunir fuerzas para derribarlo. No sé si me convence mucho, amigo mío. Si no le brindo la oportunidad de hacerle daño a Starric, le doy mi permiso para irrumpir en este teatro y matarme con sus propias manos. ¿Y qué se cae usted con todo esto? La oportunidad de divertirme junto al hombre más valiente de Londres. A lo mejor es una trampa, ¿eh? Acepto el trato. A lo mejor es una trampa. Luis, mi carruaje. Vamos. Porque no grabo en 2.0, pero lo que muestra mi cara es desconcierto. No sé qué cojones va a pasar. No, no, no. Para nada. Aunque a ti te conoce. A ver, vamos más rápido. Si no, nos chocamos. Tenía entendido que Starric y usted luchaban por la misma causa. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, necesitaba a mis hombres para entrenar a los de su banda, pero como persona es detestable. No me diga. Robar la libertad es el peor pecado que hay, Jacob. Es negarle la humanidad a alguien. Eso es cierto. ¿Y Saint Pancras nos librará del sufrimiento? En la estación hay un enorme cargamento de explosivos listos para ser enviados a Starric and Company. ¿Y pretende robarlos? ¿Qué? No, pretendo hacerlos explotar. Eso mola más. Sí. Esto servirá. ¿Ya está? ¿Hemos acabado? Sí. Hemos acabado, vale. No me he acercado simplemente por eso, porque quería escucharlo todo. Por cierto, vemos al nota dorado. Eso en otros Assassin's Creed era una pista de que el nota era bueno. Como en el Assassin's Creed la hermandad. Madre mía. Pero no es templario, ¿no? Si no, estaría en rojo. Simplemente es un trabajador. O sea, que no está ni de parte de los asesinos ni de... Ni de los templarios. Pretende destruir la mercancía de Starric, provocando el caos a mi paso. ¿Y por qué no, Jacob? ¿Por qué no? En este momento, el tren avanza hacia nosotros. Puede que le sirva para entrar en la estación sin ser visto. Siempre que no se salga de la vía. Le desearía buena suerte, pero no la necesita. Me aseguraré de que los refuerzos de Starric no se acerquen a la estación. Hablando de acercarse. Estamos demasiado cerquitas, ¿no? Vale. Usa el tren en movimiento. Y hablando de trenes y demás. Hay una especie de DLC que es el Season Pass. Salta aquí, compañero. En el carbón nos podemos camuflar si nos tumbásemos. Pero no podemos tumbarnos. Así que... Usa el tren en movimiento. Sí, pero la pregunta es... Aquí abajo, ¿no? Sería lo suyo. Porque como estemos en el techo, todo el mundo nos va a ver. Y si nos agachamos, mejor. Bueno, pues... Está el Season Pass. Que además tengo el folletito aquí. Que vale 30 euros. Que para mí es un poco clavada. Porque debería estar ya incluido en el juego. Pero, bueno. En lo que hay, en lo que ya no tiene acostumbrado este juego. En fin. La cosa es que... Tiene buena pinta, la verdad. Tiene buena pinta. Y me gustaría pillarlo. Pero, claro. Cuando baje de precio. No lo sé. Depende. Es que, claro. También no hay mucha gente que lo vea. Entonces, gastarme 30 euros. Para poquita, poquita, poquita gente que lo ve. Prefiero gastarme esos 30 euros. En otro juego que es mejor. O en otra serie que incluso va a estar mejor. Pero no sé. Eso ya se verá. Bien. Acabamos de parar. Prende fuego a la dinamita y destruya la dinamita. ¿Qué dinamita? Esa dinamita. Lo de prende fuego. Vale. Tendremos que acercarnos. Porque supongo que... Si le pegamos un tiro, no la prendemos fuego. Simplemente estalla. ¿No? Supongo. Corre, corre, corre. Baja. Baja, campeón. Vale. Supongo. Por aquí hay más peña. Vale. Creo que podemos ir por aquí. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Madre mía. Me la estoy jugando en los siguientes. Los siguientes. Y por aquí hay más peña. Corre, 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 corre. Vale. Madre mía. ¿Cómo lo he hecho? Madre mía. ¿Cómo lo he hecho? Vale. Ep, ep, papá. Mierda. Poli, ¿no? Vale. Le da igual a Poli. No, no le da igual. Mierda. Bueno, da igual. No decía nada de... A ver. Callaos ya un poquito, ¿eh? Callaos ya un poquito. A ver. El de los tiritos. ¿Eres tonto o qué te pasa? ¿Eh, compañero? A ver. Otro con tiritos. A ver. Que no pegáis tiritos. Que alertáis a más peña. Y tú mueres ya. Vale. Perfecto. Mientras tanto. Continuamos. Tranquilamente. Y prender. ¿Hola? Vale, vale. Digo, ostras, chaval. Que no lo he prendido. Vale. Y ahora hay otra más. ¿No? Prende fuego a la dinamita y destruyala. ¿Vale? No pasa nada. No pasa nada. Joder. Ahora. Tú empacado que vas a estallar, compañero. Vámonos. Perfecto. ¿Y queda algo más? Necesito a alguien que sepa conducir esta chatarra. Vale. Ahora tenemos que ir para allá. Encuentra a un conductor. Pues estos don como que no son, ¿eh? Espérate. Ahí está. Vale. Llega a la locomotora con el maquinista. Pues venga. Vamos. Venga, dale, dale, dale. Ahora es el momento, cojones. Dale. Que viene Don Limpio. Venga. Vaya mirada que me está echando, ¿eh? Vaya miradita que me ha echado. Ojo, ¿eh? Que vamos. Lo que tenía que hacer en nota no lo podía haber hecho yo, ¿eh? Madre mía. Espléndido. Estarrick pronto pasará a ser historia. Me quito el sombrero. ¿En serio? ¿No tienes? Pringado. Disculpe. Debo marcharme. Venga a verme otra vez. Venga, nos vemos. Estoy sin comentar. O sea, es que no sé qué va a pasar. Pero bueno, tengo ganas de verlo. Así que, compañeros inesperados, completado. Bueno, pues nada. Me he cambiado de personaje. Y ya estamos en la próxima misión. O el próximo recuerdo. Llamado Triple Robo. Y que tengo que decir que no hay ningún otro recuerdo. O por lo menos yo no me... Yo no he visto ninguno. Y por tanto... Y por tanto, ¿qué significa eso? Pues significa que... Así que, bueno. De momento, este creo que lo jugaremos con Jacob. Aunque me haya cambiado. Así que, bueno. Habrá que... Cambiarse de nuevo. Un cuervo. Un cuervo. Crow. Cuervo. Tengo que decir que las voces están un poco desentonadas algunas veces, ¿no? O por lo menos eso me da la sensación. Pues nos acompaña. No mates en las ubicaciones objetivos. En las ubicaciones objetivos. No mates en las ubicaciones objetivos. Y no dejes que ningún blanco escape del secuestro. Bueno. Pues creo que no lo vamos a hacer, ¿eh? Creo yo que no. Bajo el mando de Starrican cavado su propia tumba. Vaya desperdicio. ¿Estarían mejor organizándose en bandas? No, bueno. ¿Para qué organizarse si pueden dejarse llevar por la marea? Yo no podría retenerlos así. Vaya, con que no podría, ¿eh? ¿Y qué de su pájaro? El... Creo que nunca me cansaré de la National Gallery. ¿Por qué le interesa tanto el arte a Starric? Ha contratado a una tal Hattie Catwalader, una mujer de gran talento, para procurarle obras. Tiene un gusto excepcional. ¿La vamos a secuestrar por ser la coleccionista de Starric? No, por supuesto que no. No la secuestramos porque adore el arte, sino porque financia las empresas de Starric con su venta. Nunca se ha de mezclar el arte y el dinero. Espéreme con el carruaje. Voy a hacerle una visita. Espléndido. Cuidado, amigo. Si no logra cerrar un trato, la señorita Catwalader procura impedir ventas futuras. ¿Quién es un buen caballo? Vale, pues sigamos. Despacio. Acerque su carruaje y espere a la mercancía. Yo no debería tardar mucho. Vale, no mates en las ubicaciones objetivo. O sea, en este círculo... No hay que matar. ¿Esa es la señorita del tirón? Hablando de otras cosas. Por aquí hay cofres. Ah, no, no. Perdón. Esto es una niña que creía que estaba mucho más lejos. Muy interesante la información. Perfecto. Vamos a ver por aquí qué es lo que hay. Hablando de... La estatua debería de estar por aquí cerca. Un cofresillo. Hombre, si está aquí gratis, no. Obviamente lo voy a pillar. No lo voy a hacer el feo. Vale, ahí veo algo. Ahí veo algo. A ver si puedo entrar ya por aquí o algo. Porque es que, madre mía, esto que es una fuente... ¿Qué cojones es esto? Vale. Nota, se larga. No nos lo podemos cargar, supuestamente. Así que lo que voy a hacer es... Bomba de humo. Y directamente... Vale, perfecto. Y lo noqueamos. Genial. Vale, por fin he encontrado. ¿Me he recorrido esto? Vamos, que se me lo he recorrido. Investigamos esto. Pedestal. Parece que falta un... Que falta la estatua. ¿Qué estatua? ¿Qué me estás contando? ¿Dónde estará la estatua? Me cago en diez. Ahora a buscar una estatua. Vale. Este chaval sabe algo. Muy bien, tío. Pero... ¿Y cómo accedo? Vale. Por aquí puedo acceder. Bien. Bien. Madre mía lo que me está costando esto. A ver. A este tío no me lo debo cargar. Por lo tanto... Debo pasar por aquí. Vale, se ha alargado además. Genial. Uh, mira. Mejor imposible. Baja, baja, compañero. ¿Quieres bajar? Como me vean ahora es que... Flipo. Pues no lo sé, compañero. No lo sé. Ahí está la que tenemos que secuestrar. No mates en las ubicaciones de objetivo. Y esto creo que sería mierda. No tengo tantas bombas. No tengo tantas bombas. Pero bueno, por lo menos se va el muchacho este. Cuidado. Mira, pues ya la ha liado. Pues ya la ha liado. No tengo más bombas de humo. Así que va a ser complicadete. Vale. Y ahí está la que tenemos que secuestrar. Y este tío espero que no venga para acá, para acá, para acá totalmente. Si no cuando se vuelva. A ver. No, 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 no. Por aquí. Vale. Pues cuando se vuelva. En cuanto se vuelva voy a por él. Aunque a lo mejor debería haber ido hasta allá. Pero da igual. Porque como vaya por el lado me ve. Fíjate. Ahora. Ahora es el momento. Un momento. Gracias. Y ahora el otro. Muchas gracias. Vale. A esos dos señores seguramente no podré cargármelos. Pero bueno. Podemos ir por aquí. Está ahora mismo de espalda, ¿no? Cuidado. ¿Está hablando con alguien? No. Es la estatua que falta. Vale. Vamos a ver. Cómo lo hacemos. Porque además vienen los otros dos. A ver. Ponte a hablar ahora con una caja. Por favor. Gracias. La voy a noquear directamente. Así seguro que no escapa. Genial. Y esto para mí. Lo estoy haciendo bien, ¿eh? Señores. Lo estoy haciendo bastante bien. Materiales inusuales. Genial. Y por aquí está la estatua esa rara. Y ya está. Vale. Pues me la llevo. Me la llevo. Me la llevo. Vale. No mates a nadie. No tengo bombas de humo. Eso es lo único malo. Pero por lo demás. Todo bien. Me encantaría cargarme. Lo genio. Esto es del nivel 7. Pero. Quiero hacerlo bien. Quiero hacerlo bien. Además. Creo. Creía. Mejor dicho. Que no lo iba a poder completar. Vale. Y ahora nos largamos. Por aquí. Como veis. Es como una especie de laberinto. Aunque bueno. Yo me oriento más o menos bien. Así que nada. Salgamos. Y ahora viene lo más complicado. Supongo que será. Salir completamente. Me cago en todo. Me cago en todo. No lo tenía marcado. No lo tenía marcado. No lo tenía marcado. No lo tenía marcado. Me cago en todo. No lo tenía marcado. Cállate la boca. Cállate la boca. En verdad lo he hecho queriendo Y diréis, ¿de verdad Pablo? Sí, sí, lo he hecho queriendo, ¿vale? Lo he hecho queriendo Que sí, en serio, lo he hecho queriendo No cuela, ¿no? Bueno, da igual, aunque no cuele Vámonos La pregunta es Corre, cojones Que se me queda bloqueado, tío Chaval, ¿eh? Me pongo nervioso No, lo siguiente Vale, voy a ir a por el peringado este El otro ¿Qué pasa? El otro viene, no viene, ¿no? No viene Vente pa' acá, chaval Vente pa' acá El otro está como bugueado Como me veía Es que flipo Fijaos, está como ahí metido Vente pa' acá, chaval Mira, mira, mira Soy un Jedi Chaval, es que es increíble esto En fin Vámonos ya de aquí, madre mía Soy un maldito Jedi Jedi, uff Qué ganitas No de Del Star Wars Battlefront Qué ganitas De que llegue ya Que supongo que Subiré únicamente Ese juego Porque como no tiene campaña Pues lo subiré en mi canal secundario El Don PJC 2 Así que nada Tenemos que largarnos de aquí Supongo que por ahí Estará bien Y Entrega a tal En la otra punta Pues nada Vamos a Vamos a eso Muy discreto todo, ¿eh? Muy Muy discreto todo Ay, madre mía Ya estamos aquí Por fin Para entregarlo Así que nada Escondemos el cuerpo Y vamos a ver Qué más tenemos que hacer Porque madre mía Creo que tenemos que Que ir a por tres O sea, a por dos más Todo delincuente Todo delincuente Necesita un lugar Donde invertir su dinero sucio Qué mejor que distraer A todo el mundo Con un espectáculo de luces Mientras lo hace Venga ya ¿Me está diciendo Que no disfruta Del triunfo de una buena obra? De las ovaciones Y los elogios? De las críticas? Adoro el entretenimiento Jacob Si alguna de las producciones Me gusta Me hace sentir Ah, el parque La morada Del jefe de seguridad De Starwick Un tal Benjamin Raffles Los que se oponen A él Desaparecen Sin más Creo que vamos A ser buenos amigos Cuidado Sus guardias Nunca andan lejos Pues nada Llegamos al sitio Secuestra a Benjamin Raffles Y vamos a ver Qué tal se nos da Este secuestro El anterior No está mal Y debería comprar Por cierto Debería comprar Me cago en panini Lo que vienen siendo Bombas No de estas de humo Pero bueno A ver A ver No mates En las ubicaciones Objetivo Mi pregunta Es la siguiente Esta sería Ubicación Objetivo Yo creo que no Porque no está en circular Pero Algo me dice que sí Vale Vamos a ir por aquí Directamente Hacia saco Y Es que Esto es Descarado No lo siente Y creo que este Es el momento Este es el momento Este es el momento Este es el momento Por favor Vosotros Continuad Tocando Nadie me ve Nadie me siente Y si salimos Venga 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 No hay nadie por aquí Por si acoso Vale Perfecto Aunque lo suyo Lo mejor sería Salir por el otro extremo Pero en el otro extremo Hay gente Hay gente Que está mamonada Pero hay gente Vale Madre mía Chaval Que agobio No dejes que ningún blanco Escape del secuestro O sea Ya ha hecho mal Un punto Así que Ya la he liado Pues vale Muy bien Muy bien Estupendo Estupendo Es un tipo Es un tipo raro ¿Verdad? Lo conocí hace unos años Es muy solemne Y siempre tan educado Tiene muchos otros talentos ¿A quién he de buscar? A Chester Swineborn Agente de día Soplón de noche Elimínelo del grupo Y cortará los lazos de Sterry Con las fuerzas policiales Genial Debe de ser bueno Para mantener la farsa Durante tanto tiempo Sí que lo es Amigo mío Creo que le estamos haciendo Todo el trabajo socio A este O sea Pero de una manera increíble No sé qué va a pasar No tengo ni idea Obviamente no he visto nada Del juego Excepto lo que yo estoy jugando O sea No he visto nada Por otra parte Y No sé qué pensar Y llegamos Tanta policía junta Me da escalofríos Bienvenido a Scotland Yard A ver Y aquí nos podemos cargar A la peña ¿No? No dejes que ningún blanco escape No sé qué Vale Bueno Pues vamos primero a pillar al blanco ¿No? Sería lo lógico Y ya cuando tengamos al blanco Pues nos cargamos a Tokiski Y sin ningún problema Y tan contentos ¿No? Vale Mira Ahí está Está Ahí Vale Perfecto Perfecto Empaca Campeón Pues ya está hecho La pregunta es ¿Por dónde bajo? ¿Por dónde cojones bajo, tío? ¿Cojones? O sea Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Porque ¿Por dónde? Ah, vale Vale Chaval No había visto esto Estoy Bueno Ese No lo voy a matar A no ser Que se dé la vuelta En este momento Ay, señor Pues nada Bastante easy De esta forma O sea Cargándome a todo el mundo Y bueno Pues para adentro Madre mía Esto tiene ya que pesar Tela ¿Y dónde está el resto? ¿Por qué no está el resto? Curioso dato En fin Llega al punto de entrega Muy bien Bueno Pues nada Ya estamos aquí Bastante soso el trayecto Puesto que no nos han contado nada Magnífico trabajo Búsqueme en el Alhambra Tengo más actividades preparadas para nosotros Esa mirada Ha sido de desconfianza o algo No tengo ni idea No mates en las ubicaciones de objetivos Pues no lo he hecho bien eso Pero bueno En fin Da igual Continuar Correcto Y prácticamente Pues lo podríamos dejar aquí Mira Por aquí podríamos comprar Todo lo que necesito Rellenar todo Claro que sí Dinero a mí Por favor Tengo 120 mil Desde hace ya años Y Ojo Ojo ¿Qué está pasando aquí? En vez está el ladrón O a la ladrona O a quién Ladrón Ladrona Es ladrona Normalmente siempre son las mujeres Las que rogan No sé qué cojones ha rogado a mujer Con ese vestido No tiene tampoco pinta de necesitar mucho Pero bueno En fin Cosas raras del juego Ay señor ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues ahora tendríamos que hacer Secuencia 8 juegos Y diversión La cosa es que No lo voy a hacer ¿Por qué? Ah Porque ya llevamos un tiempo La verdad es que no sé cuánto Yo llevo grabando como Una hora y 20 Casi Y nada Lo vamos a dejar aquí Ya en el siguiente Capítulo En el siguiente episodio Pues será la última secuencia O sea Haremos Los últimos recuerdos De la secuencia 8 La terminaremos Para que así Dejar libre La secuencia 9 Así que nada Espero como siempre Que os haya gustado Y hasta más ver Adiós ¡Gracias!